Hola a todo el mundo, bienvenidos al canal otra vez Bueno, en este vídeo os traigo un tag que no me ha nominado nadie pero bueno, una chica me dijo que podía hacer el tag de los esmaltes en vez de loca por los labiales loca por los esmaltes porque he de decir que a mí los tags que yo hago a mí no me nomina nadie, los hago porque yo quiero y bueno, pues como no, no sé y no sé si dejadme en comentarios si os interesa que siga haciendo tag porque si no le interesa a la gente creo que no creo que no merece la pena hacerlos así que bueno, en esta ocasión ya como os he dicho el tag loca por los esmaltes tengo aquí las preguntas así que si miro para abajo es por eso empezamos ¿cuántos esmaltes tienes? me da hasta vergüenza decirlo, pero bueno tengo 190 o así ¿con cuántos años empezaste a usar esmaltes? con 14 me las pinté la primera vez para el baile de fin de curso y desde entonces no he parado de pintarme las uñas y si oís voces es un vecino que está ahí enfrente que está loco de la cabeza ¿qué vamos a hacerle? ¿cuál es el esmalte con el que no puedes vivir? pues creo que este por ejemplo cualquier rosa así de este estilo que este es el 377 de Kiko y cualquier rosa así de este estilo de este color vamos, de estos tonos un esmalte para arrasar pues yo creo que algo así para mí este que es el 360 y es un rosa flor no llega a ser pero es un rosa bastante cantoso entonces yo creo que este pero vamos para arrasar no sé dónde pero bueno ¿cuál fue el último esmalte que compraste? pues habré subido ya al haul de mayo pero son unos cuantos y a ver pues os enseño así por encima esto este 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 los de Katkei en fin son bastantes entonces no os puedo enseñarlo así porque es que si no no este este de aquí el de Katkei ay que la voy a liar el de Katkei veis en fin pues todos esos bueno eh 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 el esmalte que te arrepentiste de comprar bueno me arrepentí tampoco pero yo esperaba más no sé estos que son de Kiko Mirror que este es el 622 es un morado que Mirror pues yo creía que iba a tener unos que iba a ser impresionante de brillante de acabado espejo maravilloso y sinceramente no 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 bueno el esmalte amado del momento pues creo que los Katkei que lo llevo puesto este por ejemplo es el salmón 650 y es este y también tengo el rosita este que es el 651 los de Katkei los de Katkei es que me me están encantando porque el tacto estoy todo el día y luego lo que duran lo rápido que se secan en fin los de Katkei de Kiko tu esmalte más caro y más barato vale el más barato pues cualquiera de estos así de Jesslo que esto este junto con otros los compré en un mercadillo de aquí de mi barrio y me costaron 3 por 1 euro así que más barato imposible así que bueno este es el 244 por si os interesa pero vamos no sé si este formato ya existe o qué porque hace muchos meses así que y los tres más caros que tengo que son tres nada más ponen el más caro porque como tengo tres nada más pues yo lo voy a enseñar son tres de Chanel este es el 525 y es es como dorado oro viejo este no tiene tapa pero ahora os enseñaré porque vienen con tapa el aplicador es así es muy finito uy que la voy a liar y bueno ese es uno luego este es otro que se torna sola en varios colores este se parece a uno que tengo de lo que decía de la tapa tiene esa tapa y va así y este es el color 531 ah pero tiene nombre pues entonces os digo el nombre de antes es quars quars 525 madre mía yo no sé si se dirá así pero bueno y este es peridot es que no tengo ni idea entonces este es muy parecido a a ver a ver un momentillo si no me mato no sé si es este si es uno que se parece a este de San Francisco de la colección de la colección San Francisco que tontería acabo de decir uno que viene es que es vamos si no son iguales se lleva un poco os lo voy a enseñar para que veáis que es prácticamente igual prácticamente pero no sé no no prácticamente no 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 es verdad este torno sola morado y verde y tal y este torno sola en color en verde este me recuerda no sé a la sombra clat o clat clat de mac que yo no tengo nada de mac con lo cual pues torno sola igual verde marrón así no sé es raro este esmalte por eso me lo compré a ver que cierro esto en un momentito y luego otro de Chanel que es el 493 que no sé qué pone que pone ya rosé es que no sé no sé si se dice así pero bueno que he dicho 493 igual con la tapa esa y estos son los más caros que tengo pero no me acuerdo porque tienen muchísimo tiempo y los compré en Canarias pero no me acuerdo posiblemente 19 20 es que no lo sé 19 20 euros algo así no sé es que no lo sé no lo sé pero decir que no están secos no están secos pero para nada después de todos los años que tienen no están secos no sé si lo bueno se paga en algunas cosas sí en otras no pero vamos que no están para nada secos y bueno hay gente que se gasta en otras cosas yo me lo gasto en esmaltes que vamos a hacer pero vamos solo tengo esos tres y luego pone ya la última pregunta que es que me enrollo ¿te gustan te gustan amas o eres adicta a los esmaltes? pues soy adicta a los esmaltes sí ¿qué le vamos a hacer? no me los bebo ni me los como pero oye sí porque tener más de 190 esmaltes creo que no es normal entonces bueno hasta aquí el tag de loca por los esmaltes sí estoy loca perdida por los esmaltes ¿qué le vamos a hacer? así que bueno por lo menos espero que os haya entretenido y y bueno sepáis la locura donde me llega la locura a mí de los esmaltes así que mando un beso enorme si queréis suscribiros pues hacerlo si no nada y si le queréis dar a me gusta pues le dais y si no pues tampoco así que un besito muy grande y nos vemos en el próximo chao 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 chao